Antonio Taveras Guzmán, actual senador del PRM, pero sobre todo diputado, acaba de hacer una denuncia, un comentario muy serio, que compromete a la banca de República Dominicana, y sobre eso, sobre esas declaraciones, vamos a hacer nuestro análisis de este capítulo de El Otro Canal de Aneudi Santos. Antonio Taveras es un hombre que ha demostrado tener olfato histórico, porque cuando se dio ese proceso en el cual los empresarios de República Dominicana decidieron, pues, hacer política, sobre todo porque si ya el PLD había determinado que un político podía ser empresario, ¿por qué no entonces el empresario meterse a la política? Y termina siendo senador de República Dominicana. Pero don Antonio tiene la particularidad de que, a men de ser un empresario exitoso, que pertenece al grupo de los industriales de Herrera, de hecho dirigió el máximo organismo que aglutinaba a esos empresarios. Pero la particularidad de don Antonio Taveras Guzmán es que no pertenece a la élite empresarial de República Dominicana, a pesar de tener méritos individuales para estar allí. Pero ustedes saben que en República Dominicana, tú pertenecer o no a un grupo, no es un asunto que se rija por un criterio, por un protocolo de mérito, sino más bien de casta y linaje. Y don Antonio no es de esa casta, no es de ese linaje. Por eso no se le ha permitido ingresar, digamos, al Olimpo de los grandes empresarios dominicanos, donde está Pepín Corripio, donde está un bichini. En pocas palabras, a don Antonio, un bichini, un bonete y un corripio lo ningunea, a pesar de que es exitoso, a pesar de que es un gran empresario, pero no es esa casta. Aún así, don Antonio se permite despacharse con unas declaraciones muy comprometedoras. ¿Y qué es lo que ha dicho este señor? Don Antonio acaba de decir que hay que investigar a qué o en qué la banca dominicana ha invertido el dinero fruto de las facilidades que le ha dado el banco central, fruto de las condiciones económicas excepcionales que se crearon con la crisis sanitaria. Ustedes recuerdan que, entre otras cosas, a los clientes de la banca le dieron tres meses de gracia, pero esos tres meses surgen de un acuerdo del banco central con la banca nacional, que entre otras cosas, permitió flexibilizar los parámetros de salud de un banco. Es decir, un banco funciona bien en la medida que quienes toman préstamos no se atrasen. Pero era evidente que tras la crisis sanitaria devenida en crisis económica, mucha gente en la banca se iba a atrasar en sus pagos, entre los cuales se encuentra un servidor a Neu Di Santos. No. Entonces, para permitir que la banca tuviese una calificación positiva, había que flexibilizar las normas. Pero también ese mismo banco central propició, digamos, una relajación del encaje legal, lo cual le permite a esa misma banca disponer de más dinero para prestar. Pero ese compromiso lo asumió, o más bien ese acuerdo que derivó en un compromiso, se hizo para reactivar la economía dominicana. Entre otras cosas, ese acuerdo con la banca exigía que la misma inyectara ese dinero en los sectores productivos del país, entiéndase, las pequeñas y medianas empresas. Pero cuando don Antonio dice hay que investigar qué la banca está haciendo con el dinero fruto de esas facilidades, lo que está diciendo directamente es que ese dinero o gran parte de ese capital no fue inyectado en los sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas. Y que es muy posible que ese dinero se esté utilizando de la siguiente manera. Oigan esto, que aquí es que viene lo grave. Señores, en síntesis, Antonio Tavera Guzmán está diciendo que la banca le está prestando ese mismo dinero al banco central y lo está desviando, si se quiere, por lo atractivo que resulta la tasa de interés de ese organismo, que a su vez es un pago de intereses que no falla. O sea, es un negocio seguro para la banca. Pero al hacer eso, estaría despojando a los sectores productivos más necesitados de un capital, de una liquidez que necesitan para mantener la economía de manera dinámica. Esta denuncia, este planteamiento es muy sensible, es muy grave. Simplemente no lo podemos dejar pasar desapercibido. Simplemente no podemos dejarlo pasar por alto. Porque uno de los elementos en los que confiaba precisamente el gobierno de Danilo Medina y ahora el de Luis Abinader, era precisamente ese. Darle facilidad a la banca para que pudiera prestar y con ello reactivar la economía. Pero resulta, oh sorpresa, ahora nos enteramos vía don Antonio Tavera Guzmán, que la banca no está haciendo eso. Que la banca le está prestando ese dinero al Banco Central. O sea, que no se está cumpliendo con el efecto deseado al darle facilidades a esa misma banca. A mí particularmente esa denuncia no me sorprende, porque estamos hablando del mismo país en donde existe una banca nacional que prefiere prestarle dos millones, tres millones, cuatro millones a una persona para comprar una jipeta de gama media o de lujo, cinco millones en adelante, ¿no? Antes que invertirlo en un pequeño empresario o un agricultor, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la agricultura es un negocio de alto riesgo. Amén de eso, es inconcebible que se pueda aspirar a que la dinámica económica se expanda cuando tú le das prioridad a los préstamos para el consumo. Ese es uno de los pecados originales de nuestra banca. Usted podrá decir que don Antonio al meterse a político aprendió el discurso, el verbatín populista o extremista y que lo que acaba de plantear va en esa línea. Pero a mí me parece que no, porque este señor a quien no conozco, pero tengo 22 años haciendo comunicación y sé que el perfil de don Antonio Tavera Guzmán es de un individuo, digamos, que no le gusta hacer polémica, que es enemigo de eso. Y cuando él plantea algo tan delicado es porque algo hay ahí. Ahí puede caber perfectamente el refrán aquel que dice cuando el río suena es porque agua trae. Hay que investigar en efecto si la banca local cometió ese pecado al cual está aludiendo Antonio Tavera Guzmán con esa declaración. Este es el segundo canal de Aneu Di Santos. Estaremos transmitiendo por aquí contenidos exclusivos todos los días, ¿no? Otros análisis de temas de actualidad y la razón por la cual tenemos este canal siendo frontales y directos con ustedes es porque de manera inesperada y sin explicación YouTube ha desmonetizado nuestro canal principal. Ustedes saben que nuestro modelo de negocio es básicamente con cuenta con los anuncios de YouTube. Yo no critico a ninguna persona que pida dinero para sostener su plataforma. Es una manera válida de mantener el negocio en pie, pero nosotros preferimos contar con la colocación publicitaria de YouTube por una decisión personal. Pero resulta que el canal principal, Aneu Di Santos, impolíticamente correcto, YouTube lo desmonetizó sin que el canal tenga strike de derecho de autor, sin que el canal tenga reclamos de la comunidad, sin que el canal, aunque ojo con algo, esas cosas ya en sí ni siquiera, ni siquiera eso desmonetiza por default un canal. Entonces, no sabemos, tenemos un caso pendiente con YouTube, aún no nos han dado una respuesta definitiva, pero apelamos a que con este proyecto comencemos a monetizar en lo que ellos deciden, ¿no? Una resolución sobre nuestro caso con el canal principal. De todas formas, estaremos transmitiendo contenidos en ambos canales, así como la plataforma TerraDAR, que es nuestro canal de temas internacionales, y las directas con Aneu Di Santos, que es un canal especializado en entrevistas a figuras públicas de nuestro país.